A la clínica Santa Isabel fue conducido en delicado estado de salud Ronald Jesús Pedraza Manzano, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito la tarde de hoy en la calle 28 con carrera 20 del barrio 1 de Mayo de Valledupar. El afectado colisionó contra un vehículo marca Chevrolet de placas BFD 288 y sufrió en el impacto trauma cranioencefálico severo además de politraumatismos. Las autoridades de tránsito y transporte realizan las indagaciones pertinentes para determinar quién tuvo la responsabilidad en el siniestro.